La Comunión Tú pasas a ser parte de nosotros, nosotros de tu amor Encuentro de toditos como hermanos, qué lindo es compartir Me miras, yo te miro, nos miramos, hablamos de ahí a mí Yo sé que no merezco ni acercarme, no soy digno de ti Tú eres quien te ofreces y repartes, me invitas a vivir Vivir es regalarse y dar la vida, cual pan para comer Divino derrapado en alegría, Jesús yo quiero ser La mitad de tu tronco, gotita de tu mar Fanguito de tu barro, granito de tu sal Sorbito de tu vino, patito de tu cruz Rosito de tu pan, la mitad de tu luz Te das enteramente y sin medida, en entrega total Tu vida, tu cariño, mi comida, mi fuerza para amar Qué gesto tan sencillo y transparente, para reconocer Que estás vivito y que te haces presente Y yo me doy también Si me tienes cual, puro bagazo y sin salir de mí Perdóname y apriétame en tu abrazo, para poder vivir Enseñame de nuevo en demasía, tu gratuito querer Y que de tanto amor al fin me rinda, Jesús yo quiero ser La mitad de tu tronco, gotita de tu mar Fanguito de tu barro, granito de tu sal Sorbito de tu vino, patito de tu cruz Rosito de tu pan, la mitad de tu luz La mitad de tu tronco, gotita de tu mar Fanguito de tu barro, granito de tu sal Sorbito de tu vino, palito de tu cruz Rosito de tu pan, la mitad de tu luz Si no fuera por ti, ni vos tuvieras para poderte hablar Tu cuerpo me incorpora y me acondeja, integra mi verdad Tu sangre es vino nuevo por mis venas, es fiesta de perdón Historia que en la tuya se refleja, cual sacramento y don Y ahora como voy a estarme quieto, todo lo tengo en ti Un manantial me va brotando adentro, cantando compartir La humanidad te espera mi alegría y yo vuelvo a nacer Me toca dar la misa ya en la vida, Jesús lo quiero ser La mitad de tu tronco, gotita de tu mar Fanguito de tu barro, granito de tu sal Sorbito de tu vino, palito de tu cruz Rosito de tu pan, la mitad de tu luz La mitad de tu tronco, gotita de tu mar Fanguito de tu barro, granito de tu sal Sorbito de tu vino, palito de tu cruz Rosito de tu pan, la mitad de tu luz La mitad de tu tronco, gotita de tu mar Fanguito de tu barro, granito de tu sal Sorbito de tu vino, palito de tu cruz Rosito de tu pan, la mitad de tu luz Rosito de tu barro, granito de tu sal Rosito de tu barro, granito de tu sal